En 1933, Gurdjieff publica el mensajero del bienvenidero, primer llamamiento a la humanidad contemporánea. En este libro explica que existen unas fuerzas llamadas la barnojarno, las cuales contrarrestan el bien que realizan algunas personas, pero sobre todo se oponen a cualquier estrategia de despertar masivo de la humanidad. De ahí que esas fuerzas actúen como una fuerza colectiva e inconsciente que potencia el mal entre la gente común y destruye todos los esfuerzos que se hacen para que una gran mayoría de personas despierte espiritualmente. Gurdjieff continúa exponiendo que esas fuerzas tienen poder sobre la psique humana individual, mediante el ego y los factores externos, aunque son más poderosas y efectivas cuando las personas están fuertemente conectadas por la psique colectiva o un egregor de la mente colmena. De hecho, Gurdjieff declara haber sido un ingenuo, pues creía que podía ayudar a muchas personas en su proceso psicológico de despertar espiritual, sin que las fuerzas, zavarnojarno, le prestasen mucha atención. Con el paso del tiempo, Gurdjieff se dio cuenta de los obstáculos para realizar un despertar colectivo. Incluso evidenciaba casos en los cuales algunos iniciados en el cuarto camino se volvían irreconocibles, algunos caían nuevamente en el estado mecánico y durmiente de la humanidad inconsciente, otros pasaban de buscadores de la verdad a defensores del sistema. Entonces Gurdjieff observaba cómo todos sus esfuerzos fracasaban frente a las fuerzas zavarnojarno, motivo por el cual replanteó el trabajo psicológico y espiritual para fortalecer las mentes débiles y parasitadas. Teniendo en cuenta esto, Gurdjieff reconoce que el primer poder de esas fuerzas es la ignorancia y el segundo poder es el miedo, porque el miedo no permite conocer la verdad y ser libre, porque el miedo mantiene a los humanos en la frecuencia de control de esas fuerzas, porque el miedo aparece y se incrementa frente a cosas desconocidas o que no comprendemos, pero si se supera la ignorancia también se supera el miedo. Entonces Gurdjieff revisó las enseñanzas antiguas del conócete a ti mismo y la primera exigencia es entiende que la ignorancia de sí mismo es la esclavitud interior del ser humano y la segunda exigencia es conoce las fuerzas y manifestaciones externas que actúan sobre la humanidad y el mundo, por esto conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Entre 1924 y 1949 Gurdjieff comenzó a esquivar a esas fuerzas Javarno-Jarno y para ello acudió a las fuentes gnósticas y sufís, por medio de las cuales entendió la peligrosidad de crear un movimiento espiritual con ayuda de los círculos intelectuales y aristocráticos franceses, así que decidió enseñar a unos pocos, es decir, a quienes estuviesen buscando respuestas o a quienes lo buscasen para conocer sus enseñanzas. Además, sólo unos pocos superaban el disciplinario trabajo físico y el duro trabajo interior, pues debían aprender a deshacerse de la cultura de adoctrinamiento del sistema, a la vez que debían ser conscientes de las fuerzas metafísicas que promueven la ignorancia y la mediocridad antes y después del despertar espiritual. Después de ello, Gurdjieff les haría responsables de su desarrollo psicológico y espiritual, al igual que hacían los gnósticos, porque el viaje espiritual hacia la redención es individual. De esta manera, Gurdjieff podría mantener un perfil bajo y pasivo dentro de un sistema y un mundo controlados por las fuerzas Javarno-Jarno. Por otro lado, un coetaño de Gurdjieff fue Carl Jung. Precisamente entre 1918 y 1961, el psicólogo suizo se interesa por el gnosticismo antiguo. Indagan las investigaciones del teósofo George R. Semid sobre el pistisofía y la agnosis hermética. Después conoce el trabajo de Gilles Gispell y otros miembros del círculo de Eranos en cuanto a las enseñanzas gnósticas del cristianismo primitivo, y más tarde le hace un estrecho seguimiento tanto al descubrimiento de la biblioteca de Naka Hamadi como a su posterior traducción y edición. De hecho, Carl Jung observa que el mito gnóstico del demiurgo, el dios menor, consiste en crear un mundo inferior que utiliza como prisión material de las almas, de que la ignorancia existencial sea fundamental para mantener el equilibrio cósmico y terrenal dentro del sistema arcóntico, es decir, a los humanos se les mantiene en un estado de alienación total para que estén desconectados de su ser auténtico y de su mundo interno. De esta manera, no habrá autoconocimiento ni integración del inconsciente en la conciencia. El psicólogo suizo se da cuenta que la ignorancia es el gran obstáculo que no permite individualizarse como un ser completo, genuino y realizado, razón por la cual examina las fuentes gnósticas. Por ejemplo, en el Evangelio de Felipe se explica que los argontes mantienen ignorantes a los humanos porque la ignorancia los convierte en esclavos y les hace actuar como ciegos autómatas que trabajan para las fuerzas del mal. Por esto, la existencia de los ignorantes es una mentira que conduce a la muerte en vida, porque no han sido verdaderas personas, ni existen, ni existirán como tal. En el tratado tripartito se describe cómo los arcontes ocultan el origen divino del ser humano y el conocimiento de las cosas divinas, y cómo esas fuerzas hacen todo lo posible para que los humanos se encuentren en un estado de embriaguez, inconsciencia, sufrimiento y muerte espiritual, del cual no quieren salir o poco hacen por salir de esa situación. Además, el sistema ofrece constantemente nuevas distracciones, tentaciones y placeres para mantenerlos sometidos a la ignorancia absoluta. En el tratado de la enseñanza autorizada se establece que los arcontes introducen la idea engañosa de las pasiones y deseos a través de los sentidos humanos. De esta manera, el alma se identifica con el mundo externo. En consecuencia, ella se olvida de su camino espiritual para someterse por debilidad o por apego a las cosas terrenales. En esta situación, la ignorancia ya domina el alma corrompida, en tanto que su chispa divina se ha oscurecido hasta degradar a la persona a la condición de bestia. En el Evangelio de la Verdad se explica que los ignorantes viven dormidos gracias a la ignorancia, porque están sumergidos en las ilusiones que causan las ficciones arcónticas, con las cuales condicionan sus vidas. También dice que los ignorantes se enfrentan a sueños y pesadillas que no comprenden, y que los arcontes pueden utilizar los sueños para manipular la existencia humana. Teniendo en cuenta esto, para Carl Jung hay muchas fuerzas arquetípicas y metológicas que son ignoradas por la humanidad, y que sin embargo influyen en la vida humana e interfieren de diversas maneras en el desarrollo individual y colectivo de las personas. Precisamente el psicólogo suizo dijo que él había estudiado algunos arquetipos, otros los conocía de manera superficial, y otros sólo los intuía sin ser capaz de definirlos, ya que su objetivo era conocer las profundidades del inconsciente e identificar los arquetipos, confrontarlos e integrarlos en la conciencia. De este modo la psique fragmentada, controlada y parasitada se libera de la ignorancia y del miedo, entonces alcanza una mayor totalidad y autoconocimiento. Sin embargo, la humanidad vive cegada y distraída por el sistema arcóntico, razón por la cual la mayoría de los humanos existen, sin tener conciencia de esas fuerzas arquetípicas, y es ahí como surgen poderosas energías inconscientes que afectan a la psique individual y colectiva. De esta manera, los arcontes se manifiestan como apego excesivo a la materia y al materialismo, como barreras psicológicas que bloquean el crecimiento personal, como ciclos de libertinaje y opresión social, como autosabotaje a través del ego, como falsa espiritualidad, como ideologías del sistema, como miedo y emociones negativas, como crisis existenciales, entre otras causas que pueden derivar en patologías principalmente psicológicas. En este sentido, para Carl Jung, el desequilibrio psicológico de la humanidad se mide por la ignorancia existencial y cultural. De hecho, el psicólogo suizo dijo que los pacientes llegan a mi consulta para recuperarse de los problemas generados por los deseos materiales, los placeres corporales y las necesidades físicas. Después de unos meses, se estabilizan por lo general y deciden regresar a sus vidas superficiales con la consecuente inmersión en ese mundo neurótico que llaman civilización. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.